Otro de estos super alimentos es la espirulina, un alga, siempre te la tomas en tus batidos verdes en la mañana, así es, miren, las personas por ejemplo que quieren ser vegetarianas o veganas, esta es una excelente fuente de proteína de origen vegetal, es maravilloso, pero también tiene una cantidad de antioxidantes increíbles, solamente hay que mirar el color para entender que es rico en esos elementos que bloquean los radicales libres, que son esas moléculas encargadas del envejecimiento. Es que nomás uno ve el color y ya se lo quiere tomar, yo esto además de utilizarlo en mis batidos, todas las mañanas yo me tomo esta vaina, pero además de eso en el restaurante inclusive lo utilizamos, esto espolvoreado sobre un pedacito de pescado, lo que sea, es absolutamente divino. Y en pocas cantidades tienen gran concentración de oligoelementos y micronutrientes que son súper importantes, vitaminas del grupo B, para esas personas como te digo que son vegetarianas y no consumen... Un vegano necesita cosas como esta. Así es, sin duda, es una buena forma de suplementar, esos oligoelementos son necesarios para todos los procesos del cuerpo, así que a consumir. Arranquen con la espirulina, yo me la tomo todos los días, en una tienda de naturistas la consiguen sin problema. ¿Quieren conocer más de nuestro curso Come Rico y Saludable? Pues vayan a la descripción del video.